Our Body, una expo con cuerpos humanos reales en Pachuca. Esta es una extraordinaria exhibición de cuerpos humanos reales donde puedes observar cada rincón del mismo, sus órganos, vasos sanguíneos, músculos y tener así una idea de cómo es nuestro cuerpo por dentro. Es Our Body, el universo dentro de cuerpos humanos reales, un viaje profundo a la máquina humana que se encuentra para su entendimiento, dividida en 6 salas de exposición que te llevan a cada sistema a través de 10 especímenes, 3 torsos y más de 150 órganos humanos. Además, esta expo te brinda una experiencia plus con un viaje al cuerpo humano en realidad virtual, en un espacio de 1.000 metros cuadrados mediante la tecnología 360. Para lograr esta exposición, los cuerpos y órganos humanos fueron preservados por un proceso conocido como preservación de polímero, el cual sustituye todo el agua del tejido con caucho de silicón. Con ello, fue posible presentar la anatomía humana de una forma ingeniosa y reforzar en la población la importancia de la salud y la cultura del autocuidado. Según su publicidad, esta exposición ha recorrido el mundo entero y ha sido vista por millones de personas de todas las edades y es hoy la exposición más vista de todos los tiempos. Our Body llegó en agosto al Auditorio Explanada Pachuca, ubicado sobre la autopista México-Pachuca-San Antonio el Desmonte. La exposición permanecerá abierta al público en general hasta el 28 de octubre y los horarios establecidos son de 10 de la mañana a 8 de la noche. Además, los recorridos tienen una duración promedio de 60 minutos. Si quieres ver esta expo, puedes comprar los boletos a través del sitio web Ticket One o en las taquillas del Auditorio Explanada Pachuca. El precio de los boletos de entrada varía según el día de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!